Estamos llegando aquí a lo que es la fiesta Geeks de esto que es el Google I.O. Y bueno, como puedes ver hay mucho ruido. Bueno, hay música, hay un DJ por ahí en vivo. Voy a dar una vuelta 360. Aquí por la mañana el Keynote. Y bueno, es una vuelta 360. Hay varios juegos. Hay mucha gente, hay música. Acá hay, por supuesto, comida. También unas cuantas bebidas espirituosas, ¿verdad? Para toda la gente que quiere pasársela un poquito mejor. Y vamos a recorrer por aquí algunas de las atracciones, obviamente tecnológicas, que hay en esta fiesta. Que es la fiesta Geeks o la fiesta de tecnología en esto que es el Google I.O. Es una araña motorizada. Donde la idea es que él la está manejando. Y bueno, es un artefacto lleno de motores. Y bueno, aquí adentro, esto es una esfera. Me voy a alejar para verlo un poquito más. Pero es una esfera en donde adentro hay una persona que tiene unos lentes en 3D. Y por lo que podemos entender, él va caminando y va moviendo la esfera. Y la imagen que está dentro de los lentes va cambiando. Y seguramente va simulando una... Pues un mundo en 3D. Donde si él camina mucho, como la esfera se mueve y gira, Igual tiene esa sensación de que está cayendo o moviéndose. Es la Virtual Sphere. Aquí está el... ¿Cómo se llama? Este dude sí va a ponerse en la guacarea de la marca Diablo porque da muchas vueltas. Entiendo que debe haber ahí un mecanismo pobrecito. A ver cómo sale. Debe haber un mecanismo donde tú le vas pedaleando y con base, no sé si en poleas o abajo hay una cadena. Y por supuesto algunas instrucciones de física que no entiendo ni lo más mínimo. Él se pone a dar vueltas. Yo me subo ahí y me desmayo sin duda alguna. Y va, y va, pero va vuelto muy rápido. Y bueno, aquí tenemos la ciclocidia o algo así de PsychoSide. La bicicleta donde se acasa a ver, a ver si lo agarra bien. Aquí lo que pasa es que las dos personas están como pedaleando. Y al pedalear están moviendo precisamente los ejes de este mecanismo que es como un sube y baja ahí raro. Es pura fuerza mecánica. Aquí no hay nada de electrónica. En esto que es la fiesta electrónica o fiesta de tecnología de Google. Y bueno, aquí está bastante aburrido. Pero bueno, yo creo que los que están de arriba están divertidos. Y bueno, parece, pero no es una fiesta de terror. Es una bicicleta donde unos pedalean y otros no. Y obviamente, a fuerza de que todos le dan y le dan y le dan, le dan, le dan a ganar buena velocidad. Hay una música ahí medio tenebrosa, medio rara. Interesante como unos van pedaleando y otros nomás están sentadotes sin hacer nada. En esta bicicleta rara, donde todos colaboran, todos le meten pura fuerza mecánica, puro músculo traducido a fuerza mecánica. Y aquí viene este cuate que exactamente, exactamente está grabando, exactamente, déjame ponerle la jeta al güeyete, permíteme. Este, este fue el cuate que se metió, trabaja aquí en Google. Pero bueno, es, a ver, vamos para acá. Ahí estamos ya, fuera de todo animal que se mete. Aquí está ya la música muy fuerte. Está una, unas pantallas ahí como con un estrobo o algo raro. Y bueno, pues entonces, la bicicleta, la pílula rara, vamos a ponerle aquí en Google. Seguramente hay toda una investigación o explicación científica para esto, la cual no me sé, obviamente. Nada más estamos viendo lo que hacen. Le siguen y le meten, le meten, le meten más, 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 más rápido, más rápido. Ahí están. Haciendo sus artes marciales o sus acrobacias, este robot, que está como en modo demo, porque no veo que nadie lo maneje. Vamos a verlo un rato. La verdad está increíble, no hay que decir mucho. Estoy impresionado de todo lo que hace este Combox. Vamos a seguir viéndolo un ratito. Ah, ya descubrimos quién lo estaba manejando con un control de PlayStation 2. Ah, acá hay más. Oh, aquí está todo el sarcófago de robots. No se ve muy bien ahí, pero bueno, son todos los robots que hay aquí. Y ya pusieron otro. Igual va a haber una guerra de robots. Un robot fight en lugar de cat fight, ¿no? Vamos a ver. RIP al robot. Yo también aquí hay una demo de estos mini robots o los Combox que por lo pronto lo manejan. Mira, si le van, solo ve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!